¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Why Not Spanish. Yo soy María y yo soy Cody. Y hoy vamos a hacer un quiz. Hoy vamos a poner a prueba tu español y el español de Cody con un tema muy específico en español que es el pasado. Pero no te preocupes vamos a hacer este quiz sencillo, facilito, porque solamente nos vamos a enfocar... nos vamos a enfocar en un tipo de pasado que es el indefinido. Ahora tú te preguntarás ¿pero qué carajos es el indefinido? ¿cierto? No te preocupes, no te preocupes. No tenemos que aprender esas cosas tan técnicas. El indefinido son verbos como por ejemplo comí, dormí, bailé... acciones que ya terminaron en el pasado específicamente terminaron, punto. No estamos describiendo una acción, no estamos describiendo una situación, simplemente estamos informando que algo ya pasó y terminó. Entonces facilito, facilito. Aquí en pantalla vas a ver la oración en presente que yo voy a decir y tu tarea y la tarea de Cody es transformar esa oración ha indefinido, ha pasado. ¿Listo? ¿Puedes contarnos en inglés qué tenemos que hacer? La oración completa. Sí, no. Y quiero que lo hagas en voz alta. Quiero que uses tu español. No importa si estás en tu casa, en la oficina. No deberías estar viendo este vídeo en la oficina. Pero si estás en tu casa, quiero que lo digas en voz alta. ¿Vale? La primera oración es voy a comer. Voy a comer. Ahora Cody, ¿puedes ayudarnos a transformar esa oración ha pasado? Voy a comer. El verbo ir. Voy a comer. Yo voy a comer. Y eso es comí. Voy a comer. Profe, póngale cero. Mal. Hagámoslo otra vez. Sí, vamos a probarlo de nuevo. A ver, otra vez. Voy a comer. Fui a comer. Fui a comer. Yo fui ayer, por ejemplo. Ayer fui a comer. Hoy voy a comer. Voy a comer. Bueno, recuerda que en español no es necesario, no es necesario decir la persona. No es necesario decir yo, tú, él, ella. Lo puedes hacer pero en el español hablado normalmente no lo hacemos. No es necesario. Con el verbo ya sabemos quién hace la acción. La siguiente oración es duermo. Duermo muy bien. ¿Cómo se diría eso ayer? Ayer dormí muy bien. Muy bien. Bravo. Dormí muy bien. Siguiente. Me levanto, me levanto de buen ánimo, me levanto de buen ánimo. Me levanté de buen ánimo, qué pena. ¿Sabes qué significa de buen ánimo? I'm guessing that's like in a good mood. Bien. Sí, in a good mood, me levanté con buena energía, con buena actitud, de buen ánimo. Siguiente. Sara y yo hacemos ejercicio. Sara y yo hacemos ejercicio. So it would be Sara y yo hicimos ejercicio. Bravísimo. Gracias, gracias. Ayer hicimos ejercicio. Es una acción que ya terminó y te estoy informando. Ya terminó. Ayer hicimos eso. ¿Listo? Listo. Bien. Siguiente. Camilo no juega fútbol. Camilo no juega fútbol. Ok. Camilo no jugó fútbol. Muy bien. Y bien hecho Cody por ese énfasis. Jugó. Sí. Atención. Cuando tenemos un verbo en pasado como este, tiene una tilde en la palabra, en la letra final, en la O. Ahí tienes que poner fuerza. Jugó. Jugó. ¿Listo? Si no pones ese énfasis, la palabra suena jugó. Jugó. Que es... Muy bien. Siguiente. Esta es difícil. Este es un verbo que no es muy frecuente, pero vamos a... vamos a tomar el reto. Ready for the challenge? Let's do it. La oración es... Me distraigo en clase. Me distraigo en clase. Me distraigo en clase. Muy bien. Aquí no tenemos ninguna tilde, entonces no vamos a tener un énfasis en la última boca. Me distraje. Me distraje. No. Me distraje. Me distraje. Difícil. No te preocupes si no lo sabías. Bueno, este sí es más fácil porque es más frecuente. Lo usamos usualmente en nuestra vida diaria. ¿Qué pasa? ¿Frecuente? En fin. Almuerzas a la una. Almuerzas a la una. Almuerzas a la una. Almuerzas a la una. ¿Qué es la frase otra vez? ¿Otra vez? Almuerzas te a la una. Almuerzas te a la una. Bueno. Atención a la pronunciación. Oh, ok. That one might mean wrong. Bueno, yo escuché Almuerzas te. So it's al. Almuerzas te. Almor. Almorzaste. Almorzaste. A la una. Almorzaste. Muy bien. Almorzaste a la una. Almorzaste a la una. Muy bien y lo vamos a hacer con un tono de pregunta porque es una pregunta. Si no ponemos el tono de pregunta no vamos a saber porque en español no hay una manera de saber si algo es pregunta o no a menos que pongas la entonación correcta. Almorzaste a la una. Si ves que sube. Almorzaste a la una. Almorzaste a la una. Bien. Siguiente. Esta ya también es un poquito difícil porque no es un verbo muy usual, muy frecuente en nuestras conversaciones diarias. ¿Te confundes? ¿Te confundes? So I would say... ¿Te confundiste? Bien. ¿Te confundiste? ¿Ayer te confundiste? ¿Qué es confundirse en inglés? So that's confused. To get confused. Muy bien. Listo. Siguiente. Preparo una ensalada. Preparo una ensalada. Ayer... Preparé una ensalada. Bien. Ayer preparé una ensalada. Siguiente. Otra pregunta. Atención a la entonación de pregunta. ¿Practicas algún deporte? ¿Practicas algún deporte? Ayer... So... ¿Practicaste algún deporte? Muy bien. ¿Practicaste algún deporte? ¿Practicaste algún deporte? Muy bien. Siguiente oración. Fácil, fácil. Atención. No me gusta esa película. No me gusta esa película. No me gustó esa película. Esa. No me gustó esa película. ¡Bien! Ella habla tres idiomas. Ella habla tres idiomas. Ayer... ¿qué? Ella habló tres idiomas. Muy bien. Habló. Habló. Ayer ella habló. Pasado. Mis papás me llaman por teléfono. Mis papás me llaman por teléfono. Bien, pero tenemos que trabajar en la pronunciación. ¿Otra vez? Mis papás llamaron por teléfono. Ojo. No sé si tú lo estás escuchando. Cody está diciendo llamaron pero ojo la palabra es llamaron. Esta es tu mandíbula y cuando pronuncias la A tu mandíbula debe caer. A. 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 So it's mis papás llamaron. Muy bien. Mis papás llamaron por teléfono. Llamaron. Llamaron. Muy bien. Mis papás llamaron por teléfono. Muy bien. Mucho mejor. T. Tú. Tú fuiste. Cuántas veces tú fuiste al dentista. Muy bien. y la última oración para terminar el quiz me llamas me llamas tú me llamas tú me llamaste ayer sí muy bien pues puedes añadir el ayer o la semana pasada el mes pasado pero si dices tú me llamaste ya sabemos que estamos hablando del pasado por ejemplo yo veo mi teléfono ay Cody me llamaste me llamaste ay no esa oración al principio qué vergüenza qué oso terrible bueno y a ustedes cómo les fue les fue súper bien espero que sí creo que a Cody le fue muy bien a pesar de la primera oración que fue no tan buena pero el resto lo hiciste muy bien te felicito gracias gracias muy bien de pronto te adopto como estudiante otra vez no no mejor no mejor no so anybody out there is looking to take on a Spanish student te lo regalo llévatelo cuéntanos en los comentarios cómo te fue muchas gracias por ver este vídeo si te gustó dale un me gusta compártelo con tus amigos con alguien que esté aprendiendo español gracias por verlo nos vemos en un próximo vídeo y recuerda si vas a aprender un idioma why not Spanish chao 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 Gracias.